Corto informativo diario de Chiapas. Habitantes de la ilusión y patria nueva denuncian al Instituto de Estudios Superiores de Chiapas por asolvamiento. Desplazados de Chenaló denuncian impunidad, piden regresar a su comunidad. Secretaría de Bienestar investiga denuncias de extorsión en programa de becas. Hijo de expresidente Carlos Salinas se deslinda de vínculos con secta Nexium. Fiscalía General del Estado investiga hallazgos de cinco cuerpos calcinados dentro de auto en Uruapan. Prominente clérigo musulmán asesinado por explosión en mezquita en Kabul. Paquete bomba explota en centro de Lyon, Francia. Suman tres heridos. Espectáculos. El cantante Rayleigh Barba regresa a la música tras ocho años en rehabilitación. Trending. ¿Tienes un Huawei? Un restaurante en Ciudad de México consuela con tacos gratis. En redes. Caldero explota y quema empleada y acumen sale en restaurante en China. Diario de Chiapas. Cuarenta y tres años de la verdad impresa. Síguenos en nuestras redes sociales.